Vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a seguir hablando de otra ley, otra ley que es muy fuerte, lo que vamos a hablar, de la ley del sí, solo sí es sí, sin consentimiento claro y expreso se considera violación. Ahí la tenemos, la ley, don José Luis Escobar, una ley que vulnera la presunción de inocencia, una ley que criminaliza al hombre directamente y una ley que, bueno, es una aberración jurídica y que va contra el principio de igualdad y sobre todo contra el principio de presunción de inocencia. Bueno, esta ley introduce varias novedades, la más importante de la que tú has mencionado que es sobre el consentimiento. Bien, pero aparte de eso tiene otras novedades como puede ser, por ejemplo, que pena a los dueños de los locales de prostitución o a quien se lucre, a quien se beneficie del negocio de la prostitución. También pena, por ejemplo, a quien haga proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidatorias. Por ejemplo, decirle a una señorita, pues mira, te espero en el baño, voy a searme y te espero en el baño, en fin, para realizar actos sexuales o cosas. Cuando se considera la señorita humillada, en este caso, pues ya se considera delito. También se considera un agravante emborrachado, que es algo muy común. Los jóvenes salen, invitan o beben con la señorita y a continuación se producen actos sexuales y si la señorita dice que no ha habido consentimiento, el haber bebido antes ya es un agravante. Y ya la modificación más importante que entra al fondo es que ya no existe la distinción entre agresión y abuso sexual. La agresión significaba que tenía que haber una intimidación o una violencia, amenaza o intimidación. Bien, esto ya se suprime. Da igual que haya o no amenaza o intimidación. Si se considera que no hay consentimiento, ya se considera todo agresión sexual. Bien, esto es importante porque esto cambia toda la noción que teníamos. Antes se penaba más si se producía un abuso sexual con intimidación, claro, era mucho más grave que si se producía sin ella, sin intimidación. Bien, ¿y cuál es el meollo del asunto, lo que es realmente preocupante en este caso? Es la definición de consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona de mantener una relación sexual. Bien, vamos a imaginar lo que va a ocurrir a partir de ahora, a partir de que esta ley se publique. Bien, como todo este tipo de actos se producen en la intimidad, no hay testigos, no hay grabaciones, no hay ninguna otra prueba más que la que digan los implicados. Es decir, la señorita que acusa y el señor acusado, el imputado, el investigado. Bien, ¿qué ocurre cuando es la palabra de uno contra la palabra del otro? Y es aquí donde viene el gran problema. Hasta ahora, bueno, hasta hace unos años, nunca en la historia se había condenado por un solo testigo. Un testigo, según era ningún testigo, según decía un aforismo de derecho romano, que se ha aplicado durante milenios, no durante siglos. A partir de toda esta revolución que ha habido referente a la violencia de género, etc., se está condenando nada más por un testigo, que es la propia víctima. La propia víctima, dice el tribunal, que ha sido violada o que no dio su consentimiento libre para mantener el acto sexual y solamente con su manifestación, aunque no haya más pruebas, se puede condenar, se está condenando al acusado. Para acusarle, para aplicar esta doctrina, hasta hace poco, hasta la sentencia de la manada prácticamente, tenían que aplicar tres reglas. Primero, que no exista ningún otro móvil espúleo, por ejemplo, que la señorita no vaya a acusarle por venganza, por ejemplo. Que no contradiga la versión del único testigo de la víctima a otras pruebas indiciarias y que siempre ha de clare lo mismo, que haya persistencia en la acusación. Bien, estas tres normas, ahora que el Tribunal Supremo, los tribunales venían manteniendo firmemente, han sido derogadas. Ahora dicen que informan al juez, pero que no son obligatorios de aplicar. Bien, pues con este sistema de pruebas es donde va a haber, vamos a tener problemas. Si anteriormente, o si existía la norma, de que era preferible que hubiera 100 culpables en la calle antes que un solo inocente en la cárcel, con este se vuelve al contrario. Va a ser preferible que haya 100 inocentes en la cárcel antes que haya un solo culpable en la calle. Pues don José Luis Escobar, nos deja usted temblando. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.